Los esteros y sabanas me llenaron de ternura La capital me dio el temple, el tesón y la mesura Procedente citadina, con herencia mirandina y alma anclada en la llanura Es mi maestra y mi guía, la música su alegría y su infinita hermosura Igual le canta un joropo, como se canta en el llano Un pasaje, una tonada, pues aunque quiera paisano Porque viene mi sangre y galopa el sentir venezolano Igual le canta un joropo, como se canta en el llano Una gaita, una parranda, pues aunque quiera paisano Porque viene mi sangre y galopa el sentir venezolano Soy de la raza bravía, que en este suelo ha brotado Y en mi cantar se sostienen raíces que han germinado Dios me quiso regalar la ocasión de propagar la gesta de mi linaje Pues la música es el don que fijo en mi corazón para el mundo cual paisaje Igual le canta un joropo, como se canta en el llano Un berengue, un aguinaldo, un balsandino a mi hermano Porque viene mi sangre y galopa el sentir venezolano Igual le canta un joropo, como se canta en el llano Un calipso contra danza, pues aunque quiera paisano Porque viene mi sangre y galopa el sentir venezolano Cuando canto una tonada, mi alma vuela por el llano Entonando galerones, la costa elevo en mi mano Y es que de mi sangre galopa el sentir venezolano Cuando canto una folía, un golpe cordillerano Con orquídea contra danza, con buen golpe tocullano Y viene mi sangre y tu arreal verás sentir venezolano Gracias por ver el video Gracias por ver el video